Eres dueño de poderes, liberarme de ellos no intentaré Deshaces las ganas de levantarme de un disgusto que puedas darme Cuando yo quiero partir, deshaces mi lado espiritual Quiero cambiar, pero no sé resistir, eres penetrante Tengo miedo cuando digo que me voy Me deshaces las maletas cuando te digo que te voy Tú cambias mi idea, hago siempre lo que tú quieres Yo soy un amor, amor sin fin, me haces creer Siempre llora a mí, me haces creer, ser el cielo y el mar Y me doy cuenta de que estoy haciendo Cosas como pegar un rubí en el ombligo Tengo miedo cuando digo que me voy Me deshaces las maletas cuando te digo que te voy Tú cambias mi idea, hago siempre lo que tú quieres ¡Ay, Jesús, no! Tengo miedo cuando digo que me voy Me deshaces las maletas cuando te voy Me deshaces las maletas cuando te digo que te voy Me deshaces las maletas cuando te voy Cuando miedo por otra quieras tener Eres dueño de poderes, pero fui yo quien te di el poder Yo el poder puedo prita La, 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 la